¿Quién es éste? ¿Quién es? Mmm... ¿Messi? No, no, no es Messi. ¿Quién es éste? Mmm... ¿Diosito? Y Silva, nuevamente estamos por acá con una niña maravillosa. Vamos a hacerle una pregunta para ver si ella adivina el personaje. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Sofía Suárez Bolívar. Sofía. Sofía, te voy a mostrar una imagen y tú me dices quién es. ¿Sí? Ok. ¿Quién es éste? ¿Quién es? Mmm... ¿Messi? No, no, no es Messi. Míralo bien. Cristiano Ronaldo. No, no es jugador de fútbol. Míralo, míralo bien. ¿Messi cantante? No, él se llama Ricardo Montaner. Él es un cantante de balada. Bueno, te voy a mostrar otro, otro personaje. Pasemos, pasemos. ¿Quién? ¿Quién es éste? Mmm... ¿Diosito? ¿A dónde vamos a parar? No. No. Él también es un cantante. ¿Cantante? Cantante, sí. Míralo bien. ¿Nunca lo has visto? Mmm... Sí. ¿A quién se parece? A Diosito. Te voy a hacer una pregunta. Si tengo cinco naranjas y hay diez personas, ¿qué hay que hacer para que alcance para todos? Mmm... ¿Qué? Mmm... ¡Jugo! ¡Jugo de naranja! Despídete ahí de las personitas que te están viendo allá. Un saludo. Hola. ¿En qué grado estás? Ya salí de mi escuela. Ah, bueno, ya salió. ¿Pero qué curso vas a hacer? Primero. Primero, bueno, Dios bendiga tus estudios y que tengas muchos éxitos, Sofía. Gracias.